Vestidos con el verde esperanza concentraron todas sus energías frente a la sede de educación. Reclaman aumento general de salarios de un 100%, tal y como lo hizo la ministra con el suyo. Es por ello que rechazan la oferta de aumentarles un 15%. Igual nosotros estamos demandando el completivo de tanda, aplicación de los incentivos de manera automática, el no pago de las licencias por maternidad y por enfermedades profesionales, reclamando que se resuelva el problema de la ARS Sengma y naturalmente son 21 puntos que tenemos en que se incluye la formación, beca de estudio para los profesores que quieran hacer maestría. Fue una protesta muy singular, con pancartas de acciones peculiares, como el atado con cadenas escenificado por este profesor. Los maestros estamos indignados porque la condición de la ministra y la de nosotras es desigual. Ella 300.000 y nosotros 8.900. La canasta familiar está muy alta, ya no aguantamos más. Los maestros exigimos que nos traten como profesionales, con dignidad y con respeto. En otro escenario, la ministra de Educación, Josefina Pimentel, se mostró dispuesta a incrementar la oferta de aumento salarial a favor del personal docente que elabora en las escuelas públicas, pero descartó que sea posible un 100%. Pienso que eso no es razonable, que no es posible en este momento, pero de todas maneras estamos intercambiando propuestas y espero que ya, yo diría en un tiempo cercano, podamos arribar a una propuesta mancomunada. La presencia del multitudinario grupo de docentes provocó severos trastornos en el transporte público por la avenida Máximo Gómez y zonas aledañas. Esta manifestación fue pacífica, pero monitoreada muy de cerca por los agentes policiales. Ángela Sánchez, Informativos Teleantillas.